Venimos a entrenar, a familiarizar cuatro nuevos grupos de sobrevivientes de cáncer de mama que van a remar en botes dragones. Son los primeros cuatro grupos de Latinoamérica. Esto nació en Vancouver en 1996 como resultado de un estudio de investigación de la Universidad de la Columbia Británica para verificar si el movimiento de los brazos en las operadas de convaciamiento ganglionar era realmente malo o por ahí era bueno. Y se demostró, juntando 20 mujeres a remar en un bote dragón, esa fue la investigación, que había sido muy bueno y que ninguna había sufrido las complicaciones que decían que podía surgir a raíz del movimiento del brazo. Estamos muy felices, muy entusiasmadas con la difusión. Más que nada porque nos interesa que todas las sobrevivientes de cáncer de mama de nuestro querido Valle sepan que tienen un lugar que pueden continuar con su vida normalmente. Después de tener seis u ocho meses de historia de cáncer de mama, serán bienvenidas a formar parte de Poder Rosas. Es un lugar donde se rema de forma gratuita. La actividad física fue lo primordial, pero una vez que me ingresé en el grupo, que es hace muy poquito, el compañerismo, la unión, la sinergia que existe. Porque cada una de nosotros estamos por nosotros y por las demás. Y eso se siente. Vía Facebook, Poder Rosas, pueden contactarse con nosotros. Hemos recibido gente de todo el valle, de Río Negro y de Neuquén. La idea es tener el bote estable en un lugar, pero armar en cada localidad cercana un equipo. Así que convoco a cualquier profe de remo que tenga ganas de ser solidario y que le puedo garantizar que después se multiplican los beneficios. Estamos organizando el día 14 de marzo, que es lunes, que nadie tiene ganas de cocinar. Así que que venga, colabore con Poder Rosas. Nos falta muy poquito para cancelar el bote. El 14 de marzo, 21.30, con un costo de 300 pesos la entrada, acá en el casino, que se come excelente. También nos pueden contactar vía Facebook y les alcanzamos las entradas donde quieran. Y una piña también organizada el día 19 de marzo a las 21 horas en el predio de Ruca UNA con excelentes artistas.